Bueno, pues la ola criminal de rumores que estuvo circulando desde antier quizás y que fue potenciada por un hecho aislado como fue la toma del estacionamiento, realmente no pasó mayor, es decir, la ruptura de un vidrio en la sucursal Santander, de la plaza de Francisco Villa y Torres Landa, donde está el Walmart, originó que el día de ayer muchos comercios cerraron en León, fueron afectados por horas de rumores, por actitudes muy incomprensibles como las de los elementos de seguridad pública que alertaban de saqueos, saqueos de los que no había ninguna prueba contundente, ninguna prueba elemental y sencilla, no había personas en León recorriendo las calles saqueando de ninguna manera. Bueno, pero todo eso originó que muchos comercios cerraran, se calcula, lo hace la Canaco, que 60% de los negocios en León debieron cerrar y se vieron afectados por esto en un día clave, que es el Día de las Ventas de Reyes, la víspera del Día de Reyes. Carmen Martínez, ayer estuviste recorriendo la ciudad por varios rumbos al pendiente de las redes sociales y te diste cuenta de todo esto, además platicaste con el presidente de Canaco. Sí, platicamos con el presidente de la Canaco, Víctor Román Flores, pero bueno, este rumor empezó a propagarse prácticamente desde que arrancó la marcha pacífica el día de ayer, hay que resaltar, es muy importante decir que fue una marcha pacífica, fue el compromiso de los manifestantes, lo que externaron desde que salieron del arco de la calzada y bueno, cuando íbamos entrando por la zona centro, la mayoría de los locales estaba cerrado. Pacífica y civilizada, porque evitaron, por ejemplo, cerrar todos los carriles de López Mateos. Sí, solamente tomaron uno. Como si habían hecho el lunes, ¿verdad? Sí, solamente tomaron uno, no se acercaron a los paraderos de las orugas, o sea, fue una conducta diferente a la que habían estado teniendo en otras manifestaciones. Pues yo diría que básicamente la de San Jerónimo del Marte. Sí, que esa fue la... Que fue de Vicente Hernández, también hay que decirlo, y que se salió, sí se salió de control. Sí, salió un poco de control y además yo creo que dentro de las manifestaciones, pues a veces fue la gente que sí va con la intención de crear un poco de escándalo, que le gusta hacer relajo y bueno, es cuando se sale también la situación de control. En esta marcha de ayer no hubo ningún daño, fue pacífica, fue civilizada, bastante tranquila, pero los comerciantes comenzaron a cerrar los negocios de la zona centro por instrucciones, según nos comentaron, de la Policía Municipal de León, que habían pasado a decirles que venían los contingentes y que cerraran para prevenir saqueos. Ya había pasado el lunes eso, Carmen, no lo documentamos suficientemente, pero ya había pasado el lunes y se repitió ayer, ¿verdad? Se repitió ayer, pero lo que llama la atención, cuando terminó ya la marcha, incluso ya habían hecho ahí el mitin en la plaza pública, se empezó a generar como una ola de rumores en los comerciantes de La Soledad y de la plaza Comón Forte, donde señalaban que venían los manifestantes a saquear los locales de los comercios. Entonces todos comenzaron a cerrar, sacaron los palos y sacaron algunos, incluso traían cuchillos. Y nadie llegó. Nadie llegó, la policía estaba ahí, pero no alertaba, no tenían información clara para decirle a los comerciantes. Yo solamente me consta porque ya estuve... Me comentaron. Sí. Creo que una de nuestras compañeras reporteras, que fue el dirigente de los comerciantes, un líder de comerciantes, el que primero empezó a comentar esto. Sí, el líder de la plaza Comón Forte, se llama Luis López, fue el que empezó a dar la orden a los comerciantes de que cerraran. Los policías estaban ahí, va a ver como el relajo, ¿no? Y que la gente empezó a sacar los palos y los cuchillos, pero no sabían qué decirles. A mí me consta, porque fue lo que observé y estuve, solamente un policía era el único que estaba diciendo, no, tranquilos, la marcha es pacífica, pueden reabrir uno de 15 policías que estaban ahí por la zona, tal vez, ¿no? Tránsito. Falta de protocolos de los cuerpos de seguridad. Los demás no sabían qué decir, los demás no sabían cómo actuar. Ahí vemos en esa fotografía que salen incluso con los... O sea, estaban felices como de ver que iba... Pues algo diferente, algo de relajo, son puros chavos. Sí, son puros chavos. Pero bueno, está esa situación. Muchos locales cerraron. Este fenómeno se repitió en los tianguis de la ciudad de León. Ayer era el día de tianguis por la víspera del Día de Reyes. Muchos comerciantes salían ahí a poner sus puestos. A ofrecer juguetes, ropa. Y el rumor se estuvo corriendo en la mayoría de los tianguis. Muchas zonas comerciales, la zona centro, la zona piel también cerraron. Todo el mundo decía, ahí vienen los manifestantes, vienen a saquear. Pero en ningún momento se veía que hubiera manifestantes ni quien saqueara. Y tampoco había la presencia clara de elementos de la policía. Entonces, si podemos ver ahí, y Juan tiene material de apoyo, una transmisión en vivo que es mi compañera Alfonsina Ávila, de cuando vemos cómo se iba saliendo la situación de control ahí en el mercado común Ford. Esto lo transmitió en su cuenta de Facebook. Porque de pronto los policías corrieron y corrimos todos. No, 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 no. No, vámonos. Áblale aquí. ¡Agárralo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Pero lo van a linchar si lo dejan ahí. Pero el de naranja ¿qué es? ¿Un saqueador? ¿Quién sabe? No, ahí tienen uno, ¿no? ¿O no? Son todos contra todos. Pero, a ver, ¿corrían contra quién? ¿Contra qué? No, contra nada. Contra nada. O sea, no había... Alguien dice ahí lo van a linchar, no sé a quién se refiere. No, ese... Bueno, eso fue un video que ya encontramos de Zona Piel. Ahí, la verdad, nosotros no estuvimos presentes. O sea, no estuvimos en ese momento. Este no es el mercado común Ford. No, ese no es el mercado común Ford. ¿Tenemos el mercado común Ford también? A ver. Y, bueno, así es como estaba la situación en todo el municipio, ¿no? Plazas cerradas, incluso plazas comerciales, la Plaza Obelisco, la Gran Plaza también un rato estuvo cerrada. Esta situación, pues, estuvo así durante un buen rato de la tarde. Y nosotros, pues, tuvimos la oportunidad de platicar con Víctor Román Flores, quien es el líder de la Canaco. Déjame nomás comentarte por qué este dato lo tuvimos de primera mano. Nuestro compañero Jorge Escalante, que vive por la zona de Las Joyas, se dio la tarea de investigar en San Juan Bosco. También había un tianguis que todos los locales se quitaron. Sí, en el tianguis de San Juan Bosco y otro tianguis de ahí de la misma zona que le hicieron el tianguis de La Joya. Ese también se quitó. El tianguis de Retiro también se quitó. Bueno, a Jorge le dijeron en una conversación específicamente que habían sido empleados de fiscalización municipal los que habían llegado a advertir que tuvieran cuidado porque había turbas saqueando, manifestantes saqueando. Pues, ahí se nota que, bueno, no hubo una comunicación. Yo digo, actuaban de modo propio, se les dijo que actuarán así. Son funcionarios capacitados en un municipio que me imagino que tiene estándares de comportamiento, protocolos. Y que debería tener en este sentido un estándar, o al menos una comunicación efectiva, porque es justo lo que nos comenta Víctor Román Flores, el presidente de la Canaco, que las autoridades municipales tardaron demasiado en dar un aviso oportuno sobre, pues, para negar estos supuestos saqueos que se estaban haciendo. El audio de Luis Enrique Ramírez Saldaña se conoció por ahí de las 4 de la tarde. No, más tarde. Más tarde. El audio de Luis Enrique Ramírez Saldaña, yo creo que lo mandaron a los, a través del grupo de comisiones, como a las 6.30, casi 7 de la tarde. El audio de Luis Enrique Ramírez Saldaña. Estuvo circulando en los grupos de seguridad de cada colonia. Ya ves que hay grupos de WhatsApp por colonias y ellos tienen contacto con la policía. Sí, a las 4.00, 5.00 de la tarde. Y creo que también lo tenemos, ¿no? La comunicación del alcalde Héctor López Santillana con el líder de la Canaco fue hasta las 4.30 de la tarde. Cuando regresó de la Rosca de Reyes allá en una comunidad. De la comunidad que se fue a festejar en la comunidad, hasta que regresó. Mientras la gente aquí se daba de palos, él le pegaba la piñata, muy contento. Y entonces regresó y se comunicó con la Canaco para manifestarles que no había nada, que pueden ser tranquilos y que por favor hiciera la comunicación con los comerciantes para que reabrieran. Víctor Román Flores nos dice que calcula que el 60% de los establecimientos de León, 60% de 40.000, cerró. Y cuando ellos estuvieron haciendo las llamadas después de las 4.30 de la tarde para pedirles o a los agremios para decirles que no había ningún problema, que ya la autoridad había hablado directamente con la Canaco y que reabrieran, pero la mayoría les decía que ya no podían reabrir porque ya habían dado el día libre a sus empleados, muchos ya se han venido desde temprano y pues ya prácticamente daban por muerto este día comercial que según Víctor Román Flores se incrementan las ventas entre el 500 y el 700% con una fecha normal. Aquí lo que nos comenta Víctor Román Flores, el líder de la Canaco. A ver, doctor. Nos expresaba que no habían podido reabrir estos comercios y que la respuesta de la autoridad había sido tardía. Nosotros nos compartieron el audio hasta las 6.30 de la tarde y también tengo la declaración de Luis Enrique Ramírez Saldaña que hace una entrevista en un programa de radio, que es ahí cuando es el primer señalamiento donde dice que no hay ningún saqueo, que no se han presentado ningún tipo de intento de robo ni solamente con actos de violencia, pero pues ahí entra la misma gente. Bueno, lo que sí habría que decir, Carmen, es que sí hubo seis asaltos. Sí, sí hubo seis. O sea, asaltos de la delincuencia común, de los que llegan con pistola y roban a la gente su dinero, no vandalismo. O sea, que aprovechando que la policía andaba distraída en otras cosas, parece que fue... No sé si está hacia la media o si superó la media de asaltos, de robos a comercios. Habría que revisar, a lo mejor como es un día... Si el 60% estaban cerrados... No, y a lo mejor como es un día en el que se incrementa el comercio y si hay más comerciantes, puede ser que también se incremente el número de robos. Habría que checar el histórico con otro 5 de noviembre, pero sí la nota está ahí de mi compañero Jorge Hernández. Son los seis asaltos, la pueden leer en zona franca. Y Luis Enrique Ramírez Saldaña, a las dos y media de la tarde más o menos, en un programa de radio, es donde asegura que no hay ningún conato de saqueo. Y niega que él haya dado la instrucción o que la Secretaría de Seguridad Pública haya dado la instrucción a los comerciantes de que cerraran sus negocios, tal como lo expresaron algunos comerciantes de la zona centro ayer y como se estuvo corriendo en algunos rumores. Entonces, ¿qué pasa? Los comerciantes dicen que sí, que los policiales dijeron, el secretario niega esta orden. Ahí hay un error incluso de comunicación, ¿no? Claro. Vamos a escucharlo. Y una conducta no explicada y que necesitaría algo de investigación. Lo escuchamos. No se generó ni se dio la indicación ni la orden de cerrar. Lógicamente lo que estamos haciendo es el patrullaje que tenemos preventivo por cada una de las zonas. Y yo ahorita tuve ya una reunión con algunos dirigentes de comerciantes de la zona centro y con la claridad de que abrieran sus establecimientos. Es un buen día, lógicamente, recordar que llegan los reyes y hay que darles la seguridad para que puedan entregar esos regalos. Y aquí estamos en la mejor disposición, la materia de seguridad, toda la Secretaría con todo su personal, dando la tranquilidad y la paz que está en la ciudad. Bueno, pues esta tranquilidad y esta paz llegó demasiado tarde para muchos que se van a quedar seguramente con existencias de los productos. Porque además se compran productos de más porque va a haber ventas adicionales para este día. Y que ya no se puede vender más que el Día de Reyes. Sí, porque es difícil vender tal cantidad de juguetes o de productos. Víctor Román Flores nos decía que la venta es tan buena para algunos comerciantes que de lo que vendan este 5 de enero es como el capital que utilizan para resurtirse y tener un colchón para todo el año. Entonces, si hay algunos a quienes se vieron afectados así, pues seguramente van a tener un año complicado. Muy bien. Bueno, tenemos ya el video, tenemos lo de Víctor Román. ¿Quieres que lo escuchemos? Sí. Sí, adelante. Bueno, vamos a un corte, vamos a continuar con más información. Gracias, Carmen. Gracias a ti, Hernández. Así fue el día de ayer aquí en León. Esperamos que esto ya no se suscite en los próximos días. Regreso. ¡Gracias! ¡Gracias!